Voy a estirar bien los brazos, entro con la cabeza hacia adentro y fíjate como tengo la punta de los pies que eleva mi cadera. ¿Por qué? Porque la intención es que tocar la cadera o dejarla a un dedo del suelo para que mientras estoy apretando, apretando, apretando el glúteo y el lumbar, ceda la cadera hasta el suelo.